Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a un episodio de Podium. Hoy estoy, como ya vieron en el título del video, con Claudio Trujillo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues aquí estamos, para echar chismo un rato. Gracias por la invitación. Cotorreo, primero recién desempacado porque acabas de llegar a la ciudad de Campeche. ¿Cómo se siente ese cambio de aire? Pues bueno, yo creo que esos cambios los he vivido toda mi vida, ¿no? Entonces, pero yo creo que ha sido un cambio, el primer cambio personal, ¿no? El poder vivir ahora en otra ciudad, ¿no? Porque he viajado toda mi vida dentro de México, fuera de México. Me tocó vivir en Boca del Río, que está cerca de Coatzacoalcos, donde yo soy. Me tocó vivir también en Tequila Jalisco, en Puebla, pero temporadas muy cortas, ¿no? Ahora es un proyecto de vente a otra ciudad, múdate. O sea, estás solo porque siempre me acostumbraba a estar pues con mis papás, con mi hermano. Entonces, pero siempre he sido una persona de aventurarme, ¿no? A tomar el riesgo, ¿no? Porque siento que cuando tomas el riesgo algo nuevo, te lleva a otro escalón. Pero ni siquiera cambio de clima, vamos a decir que viene siendo básicamente lo mismo, ¿no? Sí, el clima sigue igual, pero me gusta, me habrá gusto llegar aquí a Campeche. El domingo llegué, el calor, la gente, la tranquilidad, la ciudad. Dije, pues, es mi ciudad. Y llegaste haciendo algo que te encanta. Te hablan para ser, pues, el entrenador oficial del equipo que va a representar en algún momento a Campeche, vamos a decir, en el mundo. Sí, la verdad, era una, yo soy una persona, para llegar al contexto, soy una persona que me gusta decretar cosas, ¿no? Desde chiquito siempre decretaba, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y en algún momento pasaban años o al año y llegaban, ¿no? En algún momento cuando abrí mis escuelas de Taiwanda, que están en Veracruz hace cinco años, dije, algún día me gustaría ser entrenador de una selección estatal. Chido. Me gustaría ahora estar, no solo impulsando a nuevas generaciones de chiquitos, que la verdad es un proceso muy padre, ¿no? Sí. Ver a un niño chiquito de cuatro años llegar con esa ilusión y llegar con ese, con esa actitud de, quiero aprender un deporte y me gusta patear. Ok, ok. Está padre, ¿no? Pero también era mi sueño como atleta decir, a mí me gustaría, con mi experiencia, poder sentarme en una silla y dirigir a un equipo. Pero son dos partes muy diferentes, ahorita lo planteas, de moldear a un niño o niña, llegar a este deporte que es taekwondo, vamos a generalizarlo, y moldearlo desde el principio, día uno, de un atleta que está en desarrollo potencial posiblemente, y agarrar a atletas para tal vez quitar la idea de enseñanza de otro profesor y ahora meter la tuya. ¿Viene siendo prácticamente lo mismo o sería como dos cosas diferentes completamente que una te debe de agradar más que otra? Pues yo creo, no, sí son cosas completamente diferentes, ¿no? Como tú dices, desde un niño pues le empiezas las bases, ¿no? Oye, pues así se patea, así se hace esto, los ejercicios, o sea, vas como acompañándolo en todo el proceso hasta que llega a ser cinta negra o llega a su nivel profesional o competitivo. Sí, así lo desea. Sí, así lo desea, claro. Y dices, qué padre ser, haber sido parte de todo ese desarrollo de todo, de años, porque son años, ¿no? Pero también, por ejemplo, el proceso, como tú dices, ¿no? Cuando agarras un atleta que ya está, ya tiene un proceso de enseñanza con diferentes tipos de maestros, sí es complicado, pero también ese es tu trabajo, ¿no? O moldearlos a ti, que ellos mismos se moldeen y se adapten. Yo como platicaba con esos chicos, decirle, sé el trabajo que han llevado durante tantos años con diferentes tipos de maestros, pero ahora es el momento de empezar un nuevo libro y adaptarse. Un atleta competitivo de alto rendimiento tiene que adaptarse, porque a veces no tienes el mismo entrenador toda tu vida. Que no te agarren odio tampoco, decir, ah, ya llegó el nuevo, ya, 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 ya valió madre. No, y aparte siempre es una persona que necesita primero crear una conexión, principalmente con atletas, ¿no? Crear esa conexión de amistad, de, ah, confianza, ¿no? Porque sí es, sí, yo soy una persona muy exigente, muy estricta, pero también necesito entender el lado humano de cada uno, ¿no? Porque todos llegan con problemas, con estrés de la escuela, que si mis papás, que se están peleando, están divorciando. O sea, son temas que a veces no sabemos lo que viven los atletas dentro de la casa, dentro de sus hogares, ¿no? Totalmente. Entonces, no puedo llegar así como el entrenador frío y rudo y sigue, entrena y, o sea, necesito empezar a crear una conexión, porque como se los digo a ellos, ¿no? El atleta, cuando crea esa conexión con el coach, serán grandes resultados, ¿no? Totalmente. Porque me ha pasado, y yo he competido sin coach, y a veces mis propias estrategias las uso basado en mi experiencia, y a veces me han dado resultados, a veces no. Pero también he extrañado esa falta de, ojalá hubiera tenido un coach. Claro. Que hubiera tenido conmigo una conexión y abrazar, decir gracias porque confiaste en mí, ¿no? Que no pasa nada, obviamente dices, ah, pues sí, siento un poco mal, pero ahora es esa parte, ¿no? Lo que quiero hacer, lo que quizás no tuve en ese proceso, en esos años de competencia, que ellos lo tengan, que alguien, un coach, confíe en ellos, que se sientan apoyados. Y que pase lo que pase, se va a seguir trabajando, y pues me voy a sentir orgulloso de sus resultados, ¿no? Ese coaching, toda la serie de atletas que han pasado aquí en el podcast, me ha quedado muy claro que una cosa es lo que sucede durante el entrenamiento, durante las primeras competencias. Pero la confianza que tiene un entrenador contigo es mucho, muy importante porque llega el momento a lo mejor del estrés que tú no te la crees. Tú dices, ya no puedo, ya no puedo seguir. Ese movimiento, vaya, hablando de cualquier deporte, ese movimiento, levantamiento, patada, lo que sea, ya no puedo. Cuando volteas y está tu coach, y con una mirada que hay una conexión entre entrenador y atleta, dices, sí, sí voy a poder hacerlo. Si él confía, si él sabe que yo lo puedo lograr, así será. Y es lo que prácticamente tú tienes que trabajar con tus atletas. Esa amistad. ¿Contigo cómo fue? Porque volvamos hace algunos años, no vamos a revelar cuántos, pero hace algunos años al pasado, ¿cómo iniciaste? ¿Cómo fue esta conexión deporte de adentrarte y amarlo como lo quieres hoy en día? Pues es una historia chistosa que siempre cuento porque yo soy un niño muy hiperactivo. Soy muy activo, o sea, me gusta hacer siempre cosas, ¿no? Entonces, desde niño, mis papás no confiaban mucho en los psicólogos, entonces era como que, no, mejor meter a un deporte, etc. Yo hacía destrozos en la casa, ¿no? Entonces, me meten a los tres años a natación. Y yo en la semana, una semana, dos semanas, lloraba. O sea, decían, es que no quiero. Bueno, mi mamá era, mi mamá es muy disciplinada, muy estricta. Mis papás les agradezco a esta edad. Eso, ese compromiso que tuvieron. Pues que llore, que ahí se quede, en la alberca. Hay que llore, ¿no? Mi papá siempre me dijo, cuando yo no quería ir a Karate, me decía, ¿no quieres ir? No, es que, es cuando más debes de ir. Sí. Se te queda grabado eso. Y lo mismo pasó, a los cinco años empecé Taiwondo, entonces también fue lo mismo. Y empezó ese proceso. Pero aquí lo que yo veo y agradezco de mis papás fue el compromiso y la disciplina de ellos. Que es lo que siento que hace falta en esas generaciones también de papás. Que también hablo con ellos, ¿no? Mi mamá me llevaba a tronar a lloviera, a obvia, a temblor huracán. O sea, mi mamá me llevaba a nadar. Yo nadaba bajo la lluvia. Porque ni siquiera era el albercatechado. Era de un club. Entonces, y de ahí me iba a entrenar a Taiwondo. Entonces, yo viera a tronar a lloviera. Es como el tercer niño que estaba ahí metido en la escuela. Porque todos los demás no iban porque estaba lloviendo. Ok. Entonces, obviamente llegó un momento en que te castras, ¿no? Como niño, ¿no? Como joven. Ay, es que ya no quiero ir. Mi mamá, pues vas. Cumples. Necesitas cumplir. Necesitas volverte una persona comprometida con algo. Que si algo empiezas, algo terminas, ¿no? Y empecé a agarrar el gusto. La verdad, yo amo esos deportes. O sea, la natación la amo. El Tai lo amo. Yo creo que, no sé, el día que me retire de las competencias, creo que voy a llorar mucho. Y ahorita yo le digo a los niños, ¿no? A los papás, padres, familia. O sea, agradezcan, o sea, el apoyo que están teniendo de sus papás ahorita. Tanto la inversión económica de tiempo, de muchas cosas. Porque ahorita se pueden quejar porque están jóvenes, porque tienen el estrés de que la escuela, y que esto, que se me cortó el novio o la novia. Entonces, pero ya vas a llegar a una edad en que vas a agradecer todo lo que hicieron por ti tus papás. Porque quizás, pues me hicieron una persona responsable, disciplinada, comprometida. Y aparte de los valores de educación que te enseña un deporte también, como las artes marciales. Entonces, este... Mucha disciplina. Sí, pues eso es lo que me hizo amar estos deportes. Y hasta la fecha, pues bueno, sigo compitiendo, ¿no? ¿Cuándo decides dar ese brinco de atleta que iba solamente por ocio, por hacer deporte? Y ese brinco que es muy diferente a ser un atleta profesional. Un atleta que ya vive del deporte. ¿Cómo fue esa transición para ti? Pues mira, desde los 12 años, por ejemplo, en el TAI, que me tocó la época de Olimpiadas Nacionales, pues fue un proceso muy padre. Obviamente viajas, conoces la experiencia, ¿no? Y obviamente, como tú dices, a veces lo haces por obligación. A veces dices, bueno, es mi compromiso como atleta ir a competir y ganar una medalla, ¿no? Y este... Pero yo creo que ese proceso de empezar a vivir del deporte, de también de sentirlo con más pasión, fue hace 5 años. Bueno, más de 5 o 6 años, a partir del 2017. Porque yo hice una pausa competitiva cuando estudié en la universidad. Ok. Entonces, yo me deshago de competir en el 2011. Le digo a mis papás, ya no quiero. O sea, necesito salir, conocer, o sea, disfrutar, ir a bailar, o sea, hacer otro tipo de cosas. Y en ese trayecto me dedico a hacer otras cosas, ¿no? En ese momento fue política juvenil, medios de comunicación, hacer otro tipo de cosas. Y estudiar mi carrera que soy arquitecto, ¿no? Entonces, pero en el 2017, un año antes, pues me pasa un suceso. En Boca del Río, me drogan en un taxi y me tiré en una carretera. No más. Entonces, este, fue como el 20, ¿no? Que me mandó Dios la vida. No sé. Entonces, que me regreso a Coaxa y obviamente ahí empieza ese proceso, ¿no? De qué está, qué estoy haciendo en mi vida. O sea, esos cinco o seis años de carrera, me dedicaste a otras cosas, a vivir la vida loca. O sea, que quizás no había vivido en su momento, ¿no? Porque obviamente tú sabes, la vida de un atleta desde chiquito, pierdes fiestas, piñatas, 15 años. O sea, imagínate. Todo. Todo. O sea, yo iba a la primaria, a inglesa, a catecismo, a oratoria. Y luego entrenaba a Tai, y luego natación. Y los fines de semana vete a Boca del Río, cinco horas, viaje y regresa y vuelve. Lunes es la misma rutina. Entonces, obviamente llega un momento en que te hartas, ¿no? Dices, ay, necesito descansar. Necesito conocer otras cosas. Necesito disfrutar mi juventud o la que no tuve en su momento, ¿no? Claro. Entonces, llega este 20 en la vida y... Pero, ¿cómo fue? ¿Qué cabrón? Porque llega... O sea, ahorita lo dijiste así como que... Listo, me drogaron, me tiraron y ya. Seguí, me levanté, llegué a casa de mis papás y listo. Pero, ¿qué cabrón ese momento, no? Sí, pero yo me voy a... Rápido, ¿no? Yo me voy a Veracruz, a Boca del Río, a trabajar de arquitecto. Yo esos años trabajaba ya en despachos, en obras, en tema arquitectura. Entonces, me voy a un despacho de arquitectos a Boca del Río. Viví un año en Boca. Y, obviamente, pues, en una de las salidas, nunca me di cuenta en el taxi que agarré que había otra persona, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, hacen ese tipo de acciones. Me avientan, no sé qué me aventaron, la verdad. Me drogan y yo la despierto en una carretera. Con pistola, me quitaron toda la ropa. O sea, todo, 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 todo. Entonces, obviamente, doy gracias a Dios porque mi papá estaba. En esa semana había ido a Boca del Río. Entonces, pues, tuve la confianza de llegar al departamento. ¿Pero que pidieron un rescate o solamente te dejaron? No, o sea, nada más fue un asalto. Y es muy común en Veracruz. Ah, ok. Es muy común. Pero era la primera vez que a mí me ha pasado. Entonces, pues, llego, obviamente, al DEPA. Pues, obviamente, ya sabes, la preocupación de mis papás, la regañiza también. Y me regresa a Coaxa, ¿no? Entonces, empiezo a trabajar en Coaxa en otras cosas. Fíjate de un antro de un amigo. Y, obviamente, yo dije, pasaron 10 meses, te puedo decir, que yo dije, eso es lo que no quiero en mi vida. O sea, ¿por qué estoy viviendo esto? O sea, sí está padre, pero ya lo viví. Pero eso es lo que quiero para mí. O sea, yo me hablaba. O sea, era como que, Claudio, eso es lo que me quieres. Neta, sí, ajá. Entonces, ahí es donde doy el siguiente paso. Y abro mi primera escuela de Taiwondo. Y ahí empezó el nuevo libro de Claudio Trujillo, ¿no? Porque era, ¿quiero regresar a competir? Extraño. Yo soñaba, tenía pesadillas. Yo tenía pesadillas de que yo estaba ahí entrenando Taiwondo. Entonces, decía, ya quiero regresar, ya quiero regresar. Y voy a regresar a competir. Y a veces ahí empezaban las críticas, ¿no? Cuando los famosos haters, ¿no? Entonces, cuando regreso, abro mi escuela y regreso a entrenar y regreso a mi primera competencia. Era como que, ¿pero por qué compites otra vez? Ya estás grande, ¿no? ¿Cuántos años tenías? Ay, te puedo decir 23, 24 años, imagínate. Joven, pero para el deporte ya estás grande. Relativamente, ¿no? Sí. Entonces, pero la gente así de, ¿pero por qué? O sea, ya estás grande, tienes 23 años. Y yo, pero te digo, 23 años, no tengo 50, ¿no? Que aún así hay atletas que compiten a los 50 años, ¿no? Y mi respeto, la verdad. Entonces, fue un proceso del 2017 a 2018, dos años entre ataques criticadas, el de si tiro la toalla o no tiro la toalla, o tienen razón, ya estoy grande para el deporte, o sea, etc. Que empiezas a encontrar todo ese tipo de cosas que no sabes qué hacer. Y entre mi escuela que iba avanzando poco a poco, dije, bueno, pues entonces me dedico nada más a enseñar, ¿no? Pero algo decía en mí, quiero regresar a competir, necesito regresar a competir, necesito cumplir ese ciclo que en el 2007 no se dio de ir al campeonato mundial, que me quedé en la clasificatoria en el tercer lugar. Quiero buscarlo, ¿no? No sé cuánto tiempo me cueste, pero lo tengo que hacer. Entonces, me topo una persona, Eli Contreras, que fue medallista mundial de karate allá en Veracruz, y me dice, Claudio, esa sí es la vida del deporte, así es la vida profesionista. O sea, va a haber gente que te va a atacar, gente que te va a criticar, gente que va subiendo y te va a jalar, ¿no? Entonces. Palde de cangrejos. Sí. Entonces, voy a un carnaval en Coaxa, en el palco del alcalde, y me topo una persona, un empresario, y platicando, ¿no? O sea, me dice, pues bueno, yo soy el dueño de la Ford, y me gustaría patrocinarte, ¿no? Bien. Entonces, no sé si puedo decir, Marc. No, suéltate. Ah, no, patrocinen este podcast, sería genial, ¿eh? Sin problema. Volter, nosotros amamos Ford, la mejor marca que existe. Este, y voy a su oficina y me dice, lo que necesites. De ahí empezo. La verdad, yo soy muy agradecido y agradezco desde el primer patrocinio hasta el último que tengo, porque son personas que me han estado portando de su bolsa, de su empresa, que no tienen la responsabilidad, porque para eso hay instituciones deportivas. Pero ahí empezó el camino, ¿no? A volver a creer, ah, pues alguien está confiando en mi carrera que hice hace muchos años, pero ahora está confiando sin saber qué va a pasar de los próximos años. Eso se agradece. Sí, muchísimo. Porque mucha gente te apoya cuando ya estás arriba, no cuando empiezas el camino. Sí, claro. Y no, muchas personas se unieron en ese trayecto y dijo, va, voy adelante, ¿no? Y empecé a competir en los eventos nacionales. O sea, yo dije, me voy directo. O sea, me voy a los nacionales, aunque me cueste más trabajo. No, yo me quiero foguear con los mejores. O sea, porque, digo, no, es como que en ese momento me sentía muy profesional o con vasta experiencia, pero decía, bueno, si quiero empezar a mejorar, necesito mejorar más rápido y agarrar el ritmo de los que ya han estado o los que no han parado. Ok. Entonces, este, empecé a competir en los nacionales. No se daban resultados típicos. No solamente empiezas de cero. Entonces, y me daba risa porque yo iba a competir y me decían, ah, ¿usted cuántos años tiene? O sea, los atletas. Y yo, pues, tengo 24. Y tú, no, pues, tengo 17, 16. O sea, pero me hablaban de usted y yo, pues, aguanta. O sea, tengo 24 años, ¿no? Ah, ¿usted era la generación pasada? Le dije, sí, yo soy la generación pasada, pero aquí estábamos competiendo otra vez, ¿no? Entonces, y me tocó estar en un abierto mexicano, que inclusive era para clasificar a juegos, a juegos centroamericanos y del Caribe, de Barranquilla, Colombia, que fue la pasada. Este, y empezó todo eso, ¿no? Empezar a subir el ranking poco a poco. Me tocó ganar mi primer nacional de ranking oro en Acapulco. Entonces, dije, va, vamos, poco a poco. Y otra vez, el siguiente, no entra a finales. O sea, era una subida y bajada de que, no, o sea, no desistas, Clave, o sea, va a llegar el momento, ¿no? Entonces, y en el 2019 me toca participar por México en el abierto de Estados Unidos, en Las Vegas. Y lo que platicábamos hace rato, ¿no? O sea, yo soy una persona muy obsesionada a veces. Soy como el yin y el yang, o me aflojo mucho y no hago nada, o cuando hago, me obsesiono tanto. Entonces, empecé a entrenar demasiado. O sea, mi vida era entrenar mañana, tarde y noche. Y lo que te platicábamos hace rato, ¿no? Yo hacia crossfit, hacia natación, hacia pesas, iba hacia taiguanía, hacia gimnasia. Entonces, porque decía, necesito entrenar, 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 entrenar. Que a veces también es el concepto roño que tienen los atletas, ¿no? El exceso de, es que estar entrenando 24 o 7, ¿no? El cuerpo te pasa factura en algún momento. Es una máquina que la tienes trabajando, la tienes trabajando. Pero como los vehículos de motor Ford, pues tiene que, un momento en el cual, pues la máquina va a fallar. Y no es que tú no quieras. Y no es que el fisio no esté haciendo la chamba. No es que la dieta no esté funcionando. Sino que, pues, las articulaciones dicen, a ver, espérame tantito. Tenemos que respirar y luego lo que tú quieras. Sí, entonces, no hice mi descarga. Llegué al abierto de Estados Unidos enfocado. Dije, voy a aprovechar la experiencia. O sea, desde la última vez que me tocó pisar un evento internacional, había sido en el 2006, en el abierto europeo, que fue en España. Luego de haber viajado a Cuba por un encuentro, por premios deportivos. Y de ahí, volver a pisar un evento internacional en un 2019, con otra generación. O sea, siendo el usted de esas categorías, dije, pues vamos, ¿no? Obviamente me lesioné dos días antes. Competí con tapes, todo. Pero, pues, perdí en, fue preliminares, octavos de final, con el campeón mundial universitario, que era de Malasia. Pero dije, bueno, va, me siento contento. O sea, ya estoy pisando otra vez estos escenarios, después de tantos años. Y ahí es donde dices, ¿no? Empiezan las críticas. Pero es que si no ganaste. ¿Y por qué no ganaste? ¿O por qué no llegaste a final? Pero es que ya eres deportista. O ya eres un... Entonces empiezan todas esas palabras típicas. Y si te las crees, te afecta mucho. Claro, porque dices, es que tienes razón. O sea, entonces no le eché ganas. Entonces te empiezas a creer. O sea, haces más caso de las cosas negativas a veces que de... Mucho. De las cosas positivas que puede ser el mayor porcentaje, ¿no? A veces tienes 20 mil comentarios buenos y el uno que es malo es donde lo lees 30 mil veces y dices, ¿pero por qué esta persona puso eso cuando yo hice algo bien? Sí. ¿No? Entonces te enfocas más en eso y trataba de evitar. Y ahí algo intenso que pasó después de Las Vegas. Yo caigo en una depresión. Por no ganar. Por no ganar. O sea, un año entrenando. Un año entrenando para Estados Unidos. Caigo en depresión. Yo seguía entrenando. Lloraba entrenando, imagínate. Y tenía pesadillas suicidas. O sea, yo una vez intenté suicidarme. En ese 2019 yo estaba... Te lo puedo jurar. Yo inclusive le escribía a mi mamá por WhatsApp. O sea, no tuve el valor de decírselo de frente. Le dije, mamá, estoy pasando por esto. Tengo esto. O sea, es... Tengo depresión. O sea, tengo pesadillas con esto. Pero ya estabas viviendo solo. O sea, ya no estabas con tu familia realmente. Mi mamá, pues, me iba pasando divorciado. Mi mamá vive con mi padrastro. Mi papá, pues, no vive en el norte. Pero, pues, en ese lapso decía... O sea, ¿qué hago? O sea, yo soy muy católico y todo. Pero yo decía... ¿Por qué me está pasando esto? O sea, ¿por qué estoy así depresivo? ¿No? Entonces, le escribo a mi mamá. Le digo, mamá, tengo esto. Estoy pasando por esto. No sé qué hacer. Entonces, obviamente, pues, con papás te preocupas, ¿no? Claro. Entonces, papás, ¿cómo? Y así. Entonces, hablaron conmigo. Tuve que tomar un break como de un mes sin deporte, sin entrenar. O sea, como que volver también, como tú dices, darle este descanso al cuerpo, a la mente, al espíritu, a tus emociones. Y volver a encontrarte a ti mismo. Ok, va. Son etapas, ¿no? Pero también se agradece, ¿no? Porque a veces siento que se influye tu círculo, ¿no? Porque hay gente que en ese hoyo ya no sale. Mucho. ¿Qué pasaba por tu mente? Porque ahorita me decías, sí, estaba pensando en el suicidio. Estaba pensando en ya no seguir con todo esto. Que ahí es donde, creo yo, que entra la psicología deportiva. Porque muchos atletas pasan. Por eso a veces no nos damos cuenta que es para lo que sirve este podcast. Donde no encontramos y no sabemos qué hay detrás de un atleta triunfador. No sabemos qué hay detrás de un atleta que, pues, sufrió una decepción. No amorosa, pero una decepción porque no llegó al podio. No llegó a lo que él quería llegar. Y fue tu caso totalmente que, afortunadamente, lograste salir del bache. Pero, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué pasó por esa cabeza? Sí, o sea, yo te lo cuento muy superficial. O sea, porque uno lo vive y fue un proceso complicado. O sea, entrenar, digo, llorando. Llegar a mi casa, llorar a escondidas. O sea, sin que mis papás se enteraran. O sea, yo creo que si ven esto, van a decir, no contaste nunca eso. Pero, o sea, a veces, como tú dices, en la vida de un deportista, es más complicada y más brillante de lo que se ve. Digo, sí está padre subirte a un podio, como a tu podcast, de recibir la medalla. Pero yo siempre he dicho, detrás de cada medalla o de cada lugar hay una historia. O sea, hay un detrás de cámaras. Yo le digo del detrás de cámaras, ¿no? Lesiones, fracasos, decepciones amorosas, tus emociones a flor de piel. De que si estás viviendo violencia en el hogar, o homofobia, discriminación, racismo. O sea, tantas cosas que la gente en la pantalla no lo ve. Tú te puedes parar así con la medalla y decir, ah, sí, soy campeón nacional, campeón internacional. Pero la gente no se da cuenta de lo que hay detrás. Por eso, a veces me gusta platicar esas cosas para que la gente escuche. La gente también que hace deporte diga, ah, yo también estoy pasando por lo mismo, ¿no? O yo también estoy viviendo lo mismo y es normal. Bueno, no es normal, pero es algo común, ¿no? Algo común dentro del deporte, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque desgraciadamente siempre nos juzgan a nosotros como deportistas, ¿no? Es que tú eres excelente y tú tienes que ser el mejor. ¿Y qué? Pero ¿por qué lloras? O sea, si tú eres una persona fuerte y eres alto rendimiento. ¿O por qué sales de fiestas y eres un atleta? O por qué, o sea, también tenemos una vida. Derecho a divertirte. Una vida, o sea, y también detrás de eso, pues hay muchas cosas. Inclusive mucha inversión económica de tus papás, inclusive tuya. O sea, la gente no sabe que a veces hemos salido a la calle a botear, a tocar puertas. O sea, para buscar un apoyo y competir, ¿no? Hace un momento decías que te apoya más la gente fuera de las instituciones que deberían ser los que te apoyen o los que te ayuden en este proceso. Y ahorita me recordaste, aquí en Campeche Paso se criticó a un boxeador porque salía a las calles a vender pescado. Él es pescador, pero bueno, salía a vender eso para obtener recursos y poder desempeñarse como boxeador. Luego una nota viral a nivel nacional donde estaba parado en un semáforo, boteando. Bueno, qué cabrón que entonces la gente que está fuera de las instituciones son las que tengan que apoyarte a lo mejor más fuerte, incluso tú mismo, versus las instituciones que están dedicadas a eso y que deberían ser el centro de apoyo principal. Pues sí, pues es México, ¿no? Digo, no hay que generalizar, ¿no? Pero sí, desgraciadamente, pues hay dependencias que les corresponde, ¿no? Ese tipo de apoyos a los atletas, principalmente a las atletas que están destacando en cada estado, ¿no? En cada municipio o en el país, ¿no? Y es triste porque pues tenemos la necesidad de buscar ese tipo de apoyos. Si no hay ahí y no lo hay, entonces, ¿dónde más, no? Entonces, ahí entra pues ese agradecimiento, al menos personal mío. Y yo me imagino que muchos deportistas lo viven también de la familia, los amigos, amigos empresarios. O sea, el salir a la calle, botear o tocar puertas y pues, oh, no, no hay dinero. Ah, ha tocado otra puerta. Bueno, te puedo apoyar con tanto. Entonces, pues agradece, ¿no? Y qué triste que vivamos en un país eso, ¿no? Y hay una frase que dice, en este país el que triunfa en el deporte es la persona que tiene lana o la que realmente se sabe vender como atleta, ¿no? Entonces, eso también es algo que tampoco nos enseña a nosotros como atletas, ¿no? Que es lo que comentábamos hace rato. Yo he tenido que buscar la manera de venderme como una marca, vender mi producto. Soy un producto, ¿no? Y también, pues, personalmente aprender eso y negociar con marcas. Marcas me buscan y pues tener esa base de patrocinios para poder seguir compitiendo, ¿no? Que también creo que eso le hace falta a este país, enseñarle a los deportistas a venderse como productos. Porque al final de cuentas somos productos, ¿no? Y más en esta era de las redes sociales, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que eso también guió a tu parte política de estar con los jóvenes, de estar ahí talachando, brincando, apoyando. Porque entiendes muy bien el concepto de ser un atleta. Que un atleta no es solamente colgarse la medalla, sino un atleta es todo un proceso que hay detrás de lo que vemos. Y que en el camino necesitas gente y un soporte que te ayude. A veces, a veces descuidamos o no confiamos mucho en la política porque la gente que está ahí, pues, dices, ¡ay, no! ¿Para qué le hago caso a esto? No, no. Y tú, ¿qué entiendes la parte de atletas? Dijiste, pues, va, me voy con la parte de la política y los apoyo desde la juventud. Sí, y en ese tema no platicamos. Bueno, te platico, ¿no? Desde chico también dije, algún día me gustaría ser servidor público, ¿no? Me gustaría estar en una silla y realmente apoyar a la gente, a los deportistas, a mi gremio de deportistas. Porque sé lo que se vive, lo que realmente sufrimos nosotros como atletas, ¿no? Claro. Entonces, en ese proceso me tocó participar en muchas ases nacionales, estatales, como figura o gremio del deporte. Pero desgraciadamente nunca había. Desgraciadamente la mayoría, sin mencionar colores, era mucho bluff. Bluff político, ¿no? Entonces, y en el 2000, en años de pandemia, en el 2020, igual me hacen consejero nacional del deporte por Conajo MX. Pero tampoco era una sesión que, bueno, o sea, era más imagen como trabajo, ¿no? Que le agradezco la posición, pero yo sí quería sentarme a trabajar. Yo ya había creado un equipo con gente profesional, con un fisioterapeuta en Conade, con un médico deportivo que está dentro de la Selección Nacional de Tehuando. O sea, gente preparada y decir, ¿qué podemos hacer dentro de la pandemia para los atletas de alto rendimiento? ¿O qué podemos hacer para la sociedad? Hicimos programas, o sea, hay proyectos que nunca se vieron a la luz. Entonces, de ahí, por mi trabajo, como haces de altruismo, que también me ha gustado, pues, darle la mano a mi pueblo, a mi ciudad, ¿no? O sea, digo, dirían por ahí, ¿no? La que hace la mano izquierda no la tiene que hacer la otra. Pero me ha gustado compartir ese tipo de actos porque yo, pues, ojalá la gente también lo multiplique, ¿no? Porque siempre he dicho, podrás ser un gran profesionista, un gran deportista, un gran actor, un gran músico, pero, ¿qué has hecho más allá de tu profesión? O sea, es, sí, pues, eres el mejor del mundo, pero ahora, ¿qué haces por tu país? ¿Qué haces por tu sociedad? O sea, hay que extenderle la mano a tu gente, ¿no? Sí, sí, sí. Y si tienes la influencia y el peso, ocúpala para ayudar a la gente, ¿no? Totalmente. Entonces, me tocó inclusive ayuda. Y ahí es donde digo, todas esas experiencias, vivencias me han ayudado a madurar en muchas cosas, agradecer tantas cosas. Cuando fue lo del sismo en México hace unos años, yo me acuerdo que le dije a mamá, mamá, voy a abrir mi computadora, voy a pedir a desconocidos, este, víveres, ropa, a ver qué hacemos. Y me acuerdo que me contactó una persona en Jalapa, Veracruz, y me dice, oye, yo tengo una van y te la puedo conseguir aquí con unos amigos, puedo pasar por ti a Coatzacoalcos y nos vamos a zona del Istmo Oaxaca a ayudar a la gente, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que estaba en mi casa, y ahí tengo fotos, o sea, afuera de mi casa llena de cosas, o sea, dije, qué padre, la gente vino a ayudar, ¿no? O sea, no es mucho, pero lo que sea, al menos va a aportar. Todo suma. Entonces, me acuerdo que llega ella, sin conocerla, en una ambulancia, abandonada. O sea, era la pura caja, sin ventanas, no tiene ventanas nada. Entonces, yo me acuerdo que la vi y dije, yo no me voy a subir a eso. O sea, fue como el ego primero, ¿no? De, o sea, voy a ayudar, pero no me voy a subir en esa caja sin ventanas. Me voy a morir de calor dentro, ¿no? Y aparte no es Ford, porque yo tengo que ser Ford. Aquí en la publicidad. Este, y me acuerdo que mi mamá se voltea y me dice, eso es una prueba de Dios. Para ver si realmente lo vas a hacer de corazón o realmente lo estás haciendo por querer demostrar algo, ¿no? Claro. Porque ya lo había hecho. Por el bluff que habías dicho. Sí, por el bluff político que mucha gente hace, ¿no? Dije, no, o sea, si yo quiero ayudar, mamá. Pues entonces, va. Y dije, va. Y lo que acuerdo con las otras personas, que había una enfermera y todos, no los conocía tampoco. Y voltearon a ver igual la ambulancia y dijeron, nos volteamos a ver todos. Y dijimos, pues vamos. Entonces nos subimos. Imagínate viajar siete, ocho horas en la caja de la ambulancia. Nos parábamos cada determinado tiempo, pues al aire y todo, ¿no? Íbamos dormidos arriba de las despensas de todas las cajas. Llegamos y la verdad, todo lo que pasó en esos días en la zona del Istmo. Dije, wow, o sea, qué bueno que llegamos. Qué bueno que llegamos a apoyar a tanta gente. Ver las casas caídas, ver la gente sin hogar. O sea, valoras lo que tienes, ¿no? El privilegio que tienes y decir, pues qué bueno que Dios me dio la herramienta o la vida me dio esa herramienta para poder ayudar un poco a esa gente que necesitaba ayuda, que lo vimos todos. O sea, fue un caso muy fuerte en México, ¿no? Entonces, y así ha pasado. O sea, también me ha tocado vivir esas experiencias cuando explotó Clorados en Coatzacoalcos, ¿no? O sea, tantos hospitales llenos de accidentados, ensangrentados. Igual, me acuerdo que abrí mi computadora, pedí ayuda. Oigan, chicos, vamos a apoyarnos. Y yo me acuerdo que me siento fuera del hospital. Y había tanta gente apoyándose. O sea, cada quien tenía sus carpas y todo así padrísimo. Y yo estaba en una mesa como esta, se cuenta, con una bolsa de despensa. Ese era todo el apoyo que yo tenía. Y yo dije, Dios, o sea, necesito más. O sea, ¿qué hago? O sea, moví a redes sociales, compartí otra vez. Y empezó a llevar gente desconocida. No, pues yo te doy un amigo. Oye, ¿sabes qué? Pues te llevo tal. Oye, ¿sabes qué? Pues te llevo esto. Y de nada llegaron marcas. Voy a mencionar las marcas. Suéltame. Como Sam's Club, Starbucks, llegó Pollo Feliz. O sea, llegaron grupos de Box House a apoyarnos. O sea, era la mesa más grande del hospital. Y no es como que, ay, el premio. No, era, me sentía tan bien. Porque había tanta comida, tanta despensa para las familias que estaban esperando a los heridos ahí dentro del hospital. También tuvimos bastante comida para poder llevar a los funerales que desgraciadamente a la gente que había fallecido dentro de la explosión. Era, comimos todos nosotros. Comió toda la gente afuera del hospital que estaba ayudando. O sea, imagínate, era tanta comida. Que eran las 7 de la mañana. Imagínate, empezamos un día antes y amanecimos al otro día. Eran 7 de la mañana y sobraba comida. Y decían, ¿qué hacemos con tanta comida? ¿Y ahora qué? Y nos fuimos en Coatzacoalgos a repartir esa comida a los indigentes. Qué chingado. O sea, y sobraba comida. O sea, yo decía, gracias Dios. Lo multiplicaste tanto que nos dio para todo. Inclusive la gente que iba a apoyarse y dijo, llévense. O sea, yo no me voy a quedar con esta comida. Esta comida es para todos, ¿no? O sea, entonces, ese tipo de experiencias me han hecho a enfocarme, a decir, a ver qué es lo que la gente le hace falta. O sea, esa empatía, ese cariño, ese apoyo, ¿no? Entonces, es donde me aventuro. O sea, abro este gran paréntesis para decir, me gustaría ser un servidor público y realmente apoyar al verdadero México. Que yo le digo, el verdadero México son las colonias bajas. Ese es el verdadero México de este París. Entonces. Pero está en la realidad. Está en la realidad. Entonces, se da la oportunidad el año pasado de ser precandidato a diputado local por, ¿puedo ser partidos? Por Morena. Ahora, empecé el proceso y dije, qué padre. O sea, lo decreté. Era el candidato más joven de una elección. Aparte que era la era de cambiar las elecciones, de tener ahora candidatos jóvenes, candidatos que tengan una carrera deportiva, una carrera educativa, empresarial, de arte, etc. Entonces, dijimos, bueno, vamos a confiar, ¿no? Vamos a ver qué pasa. O sea, si nos dan la oportunidad, perdón, de dar la oportunidad a los jóvenes de ahora poder encaminar al nuevo México, pues qué padre, ¿no? Entonces, en ese proceso, pues no se daba, si se daba, no se daba. Entonces, me suben a una candidatura oficial como candidato a diputado federal por el Partido Verde Ecologista. Por una llamada de Javier Herrera, que es el hijo del exgobernador Fidel Herrera en el estado de Veracruz. Y me lanzo a una campaña. Entonces, yo dije, ¿ahora qué hago? Y lo que hablaba hace rato, ¿no? Mucha gente me conoce, pero en el deporte. Claro. En el ámbito político es otra cosa, es otro mundo. Es otro mundo, ¿no? O sea, necesitas tocar demasiados sectores. Principalmente el sector de adulto mayor. No, donde la gente ni siquiera tiene redes sociales. En las colonias, tú sabes que, ah, pues es que mucha gente me sigue en redes sociales. Pero, ajá, pero voy a caminar a las colonias bajas. Esa gente no tiene acceso a internet. Siguen leyendo el periódico y son gente de otra generación que necesitas cambiarle. O el, no, no cambia el chip. Tratar de darle otro tipo de idea para que ellos confíen en esos nuevos candidatos, ¿no? Sobre todo, la política hoy en día que ya está muy prostituida, ¿cierto? O sea, como que ya la gente... Sí, muy repetitivo, ¿no? Ya no creen en todas esas ideas, el clásico de que te tomas la foto tapando un bache, te tomas la foto entregando una despensa. Muy ridícula, perdón. Sí. Es la realidad. Y lo piensas tú, lo pienso yo, lo piensan todos. Que eso ya es muy ridículo y ya como que, ok, ya, ok, ya te vimos que lo estás haciendo, pero realmente vas a seguir haciéndolo o solamente es para ganar el voto. Y entonces ahí es donde la gente como que ya no creen en los políticos. Y eso es lo que hice, cambié, al menos en mi campaña. Porque como tú dices, yo me senté con un equipo de trabajo y ellos me decían, es que tienes que ir bien vestido y tienes que hacer el discurso de, ajá, y los ademas. Dije, no voy a hacer eso. Pero es que yo dije, yo no lo voy a hacer. O sea, yo no, yo todos mis discursos los dije del corazón para afuera. O sea, de mi experiencia y lo que realmente quería hacer. ¿No? Si llegaba a ser diputado. Entonces, porque muchos llegaban, inclusive había debates de temas de empresarial. Yo sin tener experiencia quizás en muchas cosas de la cama de comercio, etc. Entonces, yo leía y yo me sentaba a la entrevista y yo no llevaba discurso. Yo no llevaba, o sea, un speech marcado de, ah, ¿qué me preguntaste? Ah, sí te contesto. No, me preguntabas, te contestaba. Me preguntaban de tal, te contestaba. ¿Y qué dices? O sea, que, oye, si eres una persona preparada para un puesto político, pues no necesitas de un discurso o un speech armado para contestar preguntas que debes de saber. Uf. ¿No? Entonces, discurso, ok, ¿qué necesita la colonia? O sea, yo no vengo a pantallar. Entonces, yo trataba de cambiar ese tipo de discurso marcado de, sí, señor, señor, sí, vamos a cambiar. No, o sea, a ver, soy Clau Trujillo, soy un joven común y corriente. Soy una persona que tiene la oportunidad de hacer una candidatura. Y si tienes la confianza de que yo pueda hacer ese cambio o empezar ese cambio, pues está bien. Si no, voten porque ustedes crean, pero no se arrepientan después de que las cosas no se digan. Eso. Y no te fue como tú pensabas en ese momento. No, pero la verdad agradecí la experiencia porque me di cuenta cómo es la política. O sea, es un tema complicado, ¿no? Y también el decir, ah, pues me podrán conocer el deporte, pero hay gente que ni siquiera sabe quién soy yo, ¿no? Entonces, y también tienes que entender lo que está viviendo la sociedad mexicana o tu comunidad, ¿no? Qué es lo que realmente necesita, ¿no? Y aunque sepas muchas cosas, ahí empiezas a entender, ¿no? Y lo que dice la gente. Yo emprendí, sé el proceso de lo que cuesta un emprendedor. ¿Quién apoya al emprendedor? Nadie. A lo mejor faltó decir, si llego a ganar, Rommel Pacheco va a estar aquí porque es amigo mío y lo voy a traer. No conozco a Rommel, pero te invitamos a Rommel Chau un café para darte solicitudes de peticiones. Pero, este, sí, entonces todo eso me ha ayudado, ¿no? Entonces, y pues seguir compitiendo, ¿no? Ahorita llegó la pandemia y pues nos pegó a todos. Nos pegó a todos. También fue otro proceso que, ah, o sea, sin escuela, sin dar clases, sin generar. ¿Qué hacemos? O sea, ¿ahora qué hago? O sea, ¿va a durar tantos años? Sí, sí, sí. ¿Va a durar un año? Ya nos quedamos así. Lo que pensamos es que duraba 40 días, entonces. Ya nos lleva casi tres años. Y en ese trayecto no te quedaste escondido porque vino Hexatlón para ti. No has logrado llegar a lo que muchas personas como yo les encantaría estar en ese reality. Pero tú ya pudiste escalar un peldaño, que es una llamadita. Y pendiente, Trujillo, porque en la próxima puedes estar aquí. Sí, en el año pasado fue que me habló el productor de Telemundo. Me dicen, oye, vimos tu solicitud de hace un año y medio, etc. Queremos hacerte las pruebas, queremos platicar contigo. Y yo dije, ¿ah, será broma o qué? Entonces ya hablo con el productor, hacemos la entrevista, le platico así igual como tú y yo. Platicamos de todo, mi experiencia de vida, lo que he hecho, lo que no he hecho, lo que estaba haciendo también deportivamente hablando. Y hago los videos de prueba, hago los videos de prueba porque te piden, bueno, al menos en la versión de Estados Unidos, que es de Telemundo, te piden un video de pruebas donde tienes que finalizar con un tiro, ¿no? ¿Tú lo creas? ¿Tú lo inventas? Sí. O ellos te dicen de qué manera. Tú haces tu circuito, pero tienes que terminar con un tiro. ¿Qué hiciste? Fueron, uno fue de aros, pero eran llantas, puse llantas en la playa. Y lanzaba una slum ball, o sea, son más pesadas que yo imagino que las pelotas que tienen en el exatlón. Y la otra la hice igual con llantas a cierta distancia y aventar, o sea, como si fuera de básquet. Ok. Entonces, este... Pero también desgraciadamente por el tema de la pandemia, por muchas cosas, no se dio ya el último filtro de decir si te vienes a exatlón a Estados Unidos, ¿no? Fíjate que me he dado cuenta que muchos, muchos mexicanos los están llamando para Estados Unidos. Rodrigo Rome fue, este... En esta versión hicieron, jalaron a mexicanos, pero pocos de México, o sea, que viven aquí. Porque la mayoría son latinos, mexicanos, o dos países que viven y radican. Están volteando a ver mucho a los latinos, ¿no? ¿Tú crees? Porque, igual, hace un momento decíamos que Exatlón México ya no se está yendo tanto por los atletas, sino más por una influencia que tenga la gente que está ahí para los medios y seguir moviendo el reality. Pues es un reality. O sea, al final de cuentas es un reality show, ¿no? Que al menos, por ejemplo, Telemundo me di cuenta que era un poco más formal en esas cosas, ¿no? Pero yo creo que en México las televisoras les gusta el reality, ¿no? Yo le dije a... De hecho, le escribí a David Limón, le dije, yo te puedo hacer reality si quieres. En Yolet. En Yolet. Así, ¿no? Si no me saca el público, yo no me voy, ¿no? Y eso también te hizo intentarlo en México. Sí, de hecho, David Limón me siguió en redes sociales después de que publiqué, inclusive, un TikTok, donde expliqué el agradecer de la llamada y que ojalá algún día sería la oportunidad de estar en un exatlón en Estados Unidos o aquí en México. Y pues nadie seguimos, inclusive, pues se dio, pero como lo hablábamos, ¿no? O sea, necesitamos ese peso de redes sociales para poder estar en un reality, ¿no? Que también es válido, ¿no? Al final de cuentas, las televisoras se tienen que mover ya en otro sector que ya no... La televisión ahorita ya no es la misma que hace 10 años, entonces... Totalmente. Y es que hoy va, y lo platicamos hoy aquí en el grupo de Es Genial Producciones, que, híjole, hoy, ¿cuántos números tiene tu red social? Y eso indica cuánto vales, quién eres, cómo te puedes mover. La gente que lo entiende y lo comprende, ¿eh? Porque hay gente que solamente ve un número muy grande y ahí queda, pero otra gente, bueno, se involucra más y cuántos views, cuántas compartidas, la interacción, bla, bla, bla. Pero eso te está definiendo hoy entre la sociedad. Es bueno y a la vez malo. ¿Por qué? Porque hay gente con demasiados seguidores que no tienen una pizca de talento. Totalmente. La verdad. O sea, yo veo, o sea, me gusta ver TikTok para distraerme, ¿no? Pero yo digo, o sea, pero ¿por qué ellos? O sea, ¿por qué, digo, me dan risa estos comediantes de TikTok como Paco de Miguel, como Mario Aguilar, como este, Jair Sánchez, como Las Perdidas? No, está padre, es una comedia. Franco Escamilla también ya se metió a ese ambiente. Pero, bueno, Franco ha estudiado. Viene de otro lado, sí. Entonces, ellos no son unas personas estudiadas. O como Kuno, un ejemplo. Y dices, ok, no entiendo, son redes sociales, pero no tienen una pizca de talento. O sea, no son unas personas estudiadas con carrera. Ajá, que hay después de. ¿Por qué ellos y por qué no la gente que realmente ha estudiado años actuación? Gente que ha estudiado en teatro musical o comedia. ¿Por qué ellos no tienen la oportunidad que ellos tienen como imagen, como influencers, influencers entre comillas, de pararse en un evento, en unos premios, les dan reconocimientos. Digo, ¿reconocimiento de qué? O sea, sí está padre, dan risa y se les aplaude. Porque también es un trabajo estar haciendo contenido para seguir vigente. Pero, hay mucha gente con talento que quizás no tiene los seguidores que ellos tienen y que merecen estar ahí arriba. Claro. ¿No? Entonces, o sea, ya veo, por ejemplo, veo a estos comediantes, ¿no? Que los patrocinan tantas marcas. Y digo, pues, al final de cuentas, las marcas les apuestan más al que le influye en redes sociales o al que le llega más público a tener a alguien con un talento, ¿no? Pero es algo muy diferente llegar y cumplir el cometido. Porque, digo, puede ser, no sé, cótex con una chava que lo representó. Ok, ya la gente ya lo vio. Pero, ¿funcionó realmente? O sea, ¿causó el impacto que tú necesitabas? Porque a lo mejor y si te ibas con una persona que sí te iba a hacer una campaña de marketing y te iba a llegar y crear y lograr el objetivo que tú tienes. O solamente que lo vean y que esté ahí. Sí, también, por eso te digo, o sea, a veces está como lo bueno y lo malo, ¿no? De por qué yo sí y por qué otros no. Porque también hay que atender, o sea, hay deportistas o gente profesional pues que no tienen la característica de vender un producto, ¿no? Sí. Y también es válido. Yo conozco muchos atletas que son medias mundiales, campeones mundiales y no tienen ni chispa, ¿no? O sea, no se saben vender. Eso. O no les interesa. También. Dices, yo nada más quiero ganar, no interesa venderme en redes sociales. Y a veces, yo en mi caso, pues sí me gusta, me gustan los medios de comunicación, me gustan las cámaras, o sea, yo inclusive de niño quería estudiar en el CEA, imagínate. Entonces, este, mi sueño era todavía en lista es hacer una obra musical, o sea, en un teatro musical me gusta mucho. Me tocó inclusive hacer un cortometraje con Luis Fernando Peña, el de Amarte Duele. Y dije, guau, o sea, conoces como es un cortometraje, imagínate, creo que de 15, 20 minutos, era una semana de grabación y repetí escenas. Es un trabajo, o sea, es un trabajo y una preparación actoral para hacer un personaje. Un papel, chiquito, pero necesitas trabajo. Y ahora ves que metes influencers en películas y dices, o sea, el tipo ni siquiera has estudiado actuación, ¿no? Entonces, este, ya me perdí de la línea. Es que me desvió tanto que... Fíjate, ahorita me recordaste a Lady Wu, que se hizo viral y... El escorpión dorado dijo en una ocasión, Depende mucho hacerte viral a pegar y quedarte vigente. Eso es lo difícil, yo creo. Porque yo creo que hoy cualquiera, y bueno, no está tan fácil como lo voy a decir ahorita, pero cualquiera puede pegar y llegar y hacerse viral con un video, con un clip, con una canción, con cualquier cosa. Pero lo que venga después, o lo que has hecho, si no le interesa a la gente que te está viendo, como que, ajá, quedó, te hiciste viral, pero luego ¿qué sigue? Y creo que es donde las marcas no les está importando esta parte. Solamente les está importando estar con la persona que realmente está pegando y haciendo algo que en ese momento causa risa a una persona que está haciendo y creando contenido de valor. Creo que ahí puede estar la diferencia. Y los atletas, bajándolo a la parte de atletas, pues es diferente subir un video haciendo un ejercicio a subir un video quitándote la ropa porque el ejercicio te hace buen cuerpo y tiene más seguidores una persona que está mostrando el cuerpo a una persona que está haciendo un ejercicio que te está enseñando algo. Sí, pues digo, es lo que hablábamos, ¿no? A veces el morbo sigue vendiendo más que el talento, ¿no? Desgraciadamente, pero también si estás en ese medio, te tienes que adaptar también a esas líneas, ¿no? Siento yo, ¿no? Entonces, y obviamente, como te lo repito. Pero si te agrada, porque si no te agrada... Claro, si te agrada y te gusta, ¿no? Lo que te digo, si hay gente que no le gusta y sabes qué, pues no es lo mío, ¿no? Inclusive, el llegar a otros lugares, a veces tienes que hacer cosas que no te gustan para poder llegar, ¿no? Suena triste, pero pues así es este mundo, ¿no? Sí, 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 sí. Y tú, ¿cómo estás? Ahora digo, con toda esta experiencia, con todo ese cambio que llevas, ¿cómo piensas transmitirlo hoy como, pues, el líder de todo este equipo, esta selección campechana de Taekwondo? Pues, como te decía, primero crear, pues, esta conexión con los atletas, ¿no? Crear ese vínculo de algo que quizás no tuve, pero me gustaría que lo tuvieran. Porque yo he visto tantos entrenadores muy buenos, pero que no crean esa empatía o esa conexión con sus atletas y siguen siendo esa, ¿cómo se llama? Esa vieja escuela de entrenadores desde antes, ¿no? Que te gritan y te pegaban y etcétera, ¿no? Ahorita es entender todo lo que tiene un atleta, ¿no? Si yo te digo 10, cada uno es diferente, ¿no? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? El entender sus emociones, la mente, ¿no? Ahorita es lo que se ve muy común, la salud mental, que está saliendo mucho a la luz, que siempre se ha debido. Ahorita se está dando más importancia el conocer todos sus aspectos y con mis vivencias. Decir, chicos, no pasa nada, ¿no? O sea, que no se sientan con la presión de decir, ya tengo un entrenador y ya estamos para un proceso, para una Olimpíada Nacional, un Juegos Nacionales de Conade, perdón. Que no se sientan la presión de que tienen que hacer campeones nacionales ya en 3, 4 años. Si se da bien, ese es el objetivo, pero si no, no pasa nada. Entonces, mi idea como entrenador es disfruta el proceso. Quiero que ellos disfruten el proceso, que vayan aprendiendo a sentir esa pasión en el deporte y que no lo vean como una obligación o con una presión social. Bien. Que la verdad lo vivimos todos los deportistas. O sea, esa presión social de que es que si ya no gano, si ya gané y si no gano la siguiente, me van a cribillar en redes sociales, ¿no? O me van a decir que soy un perdedor o no sirve para nada, ¿no? Te conviertes en TikToker. Evitar. Sí, búsqueme las marcas, por favor. Evitar eso. Entonces, yo quiero apostarle a ese tipo de proceso como entrenador. Ir como en otras dinámicas y ver qué podemos lograr. Porque siento que podemos lograr cosas padres, ¿no? Cuando entiendes, igualmente también a mi edad, a los 31, estoy con otro tipo de idea, ideología y sé lo que no quiero, lo que vi, lo que está mal. O sea, ir moldeando. Irlos moldeando basado en mi experiencia y empezar a entenderlos y decirles, quiero que sean los mejores, por supuesto. Pero si no lo llegan a hacer en 3, 4 meses, no pasa nada. Empezamos de nuevo y le damos para adelante. Exactamente. No, porque había un video, no sé si lo viste, y me gustó mucho la frase que ella dijo de esta gimnasta que le hacían body shaming, que hizo una rutina de Michael Jackson. Sí. Buenísimo. Sí. Que la comparaban mucho con Simone Biles y todo eso. Me gustó una frase que ella dijo, ¿no? O sea, más allá de los premios, de los éxitos, lo mejor es retirarte en paz. Que no te retires con esa presión de, oh, soy una fracasada, oh, o sea, no lo hice, o esa presión de siempre, esa es la mejor, la mejor, la mejor, la mejor. O sea, llévatelo. Lo demostró Simone Biles, lo que platicábamos, Simone Biles lo demostró en Tokio. Era la mejor gimnasta. Es la mejor atleta en general que ha tenido, o sea, el mundo, ¿no? Y ella dijo, no voy a competir, ¿no? Y ella ganó una plata, ni siquiera ganó oro olímpico. Y ella se fue contenta a decir, pues sí, puedo ser la mejor, pero también es válido que yo fracase, es válido que hoy no tenga, no del 200%. Imagínate ella tener la presión social, no solo de un país, del mundo. Entonces, eso es lo que queremos yo al menos empezar a cambiar como entrenador. Y podemos empezar aquí en Campeche. Exactamente. Y estoy seguro que lo vas a lograr. Yo, pues aquí te deseo el mejor de los éxitos. Entonces, definitivamente sé que vas a regresar para grabar otro episodio. Sí, no, música, plática. Contando las experiencias de ahora tus nuevos alumnos, de tu nueva ciudad. Y, pues, bienvenido de nuevo a Campeche. Y espero que todo lo que tú estás pensando se logre con tus nuevos atletas. No, pues gracias. Gracias por la invitación. Y, pues, a seguirle, ¿no? A seguirle. La verdad, también en competencia este año me ha ido muy bien. Oro, me tocó ganar oro en Tijuana, oro en Puerto Rico por México, oro a Aguascalientes. Y ahora el compromiso de dar oros para un estado. Entonces, vamos para adelante. Excelente. Vamos a hacer lo que pasa. Pues, muchas gracias. Que te siga la gente en redes sociales. Sí, pues, me encuentran en Instagram como arroba claudotrujillo. Igual en TikTok, creo que estoy como, oye, Claudio. Entonces, ahí me pueden seguir. Perfecto. Pues, muchísimas gracias, Claudio. Y muchísimas gracias a ustedes por haber visto o escuchado este episodio. Recuerda que nos vemos o nos escuchamos la próxima semana con un episodio nuevo.